Los oficiales quienes estaban en un operativo en la montaña en el cantón de Bosa se encuentran bien y ya fueron valorados en el hospital de Ciudad Cortés donde recibieron la atención pertinente. De acuerdo con el director regional de la Fuerza Pública, Edwin Miranda, los oficiales se encontraban en el sector de Sinaí de Bosa en búsqueda de un sujeto quien tenía una orden de captura tras una denuncia penal por abuso sexual y una sustracción de una persona menor de edad. El hombre ingresó a la montaña y los oficiales le dieron persecución, sin embargo pasaban las horas y detuvieron al sujeto pero no pudieron salir. La Fuerza Pública desde ayer estaba en un operativo en el sector de Osa, específicamente en la comunidad de Sinaí, tratando de dadar con la ubicación de un masculino que se encontraba con una orden de captura. La orden de captura había sido emitida en razón de una denuncia penal por abuso sexual contra persona mayor de edad y una sustracción de una persona menor de edad. Entre las labores de búsqueda que se estaban llevando a cabo, cuatro oficiales de Fuerza Pública en Osa se ingresaron y no pudieron salir a las horas recomendadas, que era cuando ya finalizaba el día. De manera tal que ellos estaban dándonos las coordenadas de donde ellos se ubicaban, pero por razones de luz se nos fue imposible ingresar. Tres de los oficiales fueron ubicados ayer y salieron por sus propios medios, mientras que el cuarto fue hallado esta mañana y trasladado vía aérea para su pronta atención. Ayer a las 11 y 30 de la noche salieron los primeros tres por sus propios medios y hoy a eso de las 7 y 51 minutos salió el último compañero por el lado del Sinaí, de la escuela de Sinaí y el compañero está siendo en este momento atendido en el hospital Tomás Casas de Ciudad Cortés. Para el operativo para sacar a los oficiales se contó con representativos de dependencias del Ministerio de Seguridad Pública. Los cuatro compañeros están estables, orientados, simplemente atención médica de hidratación, un poco exámenes de laboratorio para ver que todo su organismo se encuentre en condiciones aceptables. Y ya el dispositivo se dio hoy en la mañana con participación de los compañeros del Servicio de Vigilancia Aérea, compañeros también del GAO, de la región 7 y con alguna participación de compañeros técnicos en montaña, esto desde San José. Eso a grosso modo, pero ya no fue necesario hacer el patrullaje en tierra toda vez que los compañeros tenían, como repito, coordenadas y ellos iban saliendo nada más que ocupaban tiempo para poder ubicarse en la zona. Los cuatro oficiales se encuentran estables tras cumplir su labor en Osa.